Esto es de no hacer nada. Eso no sucede, ok. La única forma que ganes dinero, a lo mejor que te ganes una herencia y si te ganas, te dan una herencia de seguramente en los próximos años las vas a perder porque no sabes mantenerla, no sabes cultivarla. Eso mismo pasa con la gente que se gana la lotería. Es lo que pasa, en los próximos años están quebrados y peor económicamente de cómo estaban antes de ganarse la lotería. Entonces hay que sacrificarse, hay esfuerzo. Esto se los quiero dejar sumamente claros desde el inicio porque hay muchos mitos sobre el mundo digital que la verdad no son ciertos. Ok, si me siguen hasta acá porque ahora es que viene lo bueno, ok. Ahora es que viene lo bueno en todo esto. Miren, yo les voy a decir algo. Estas clases son muy, muy poderosas, no. Hay personas que acá ustedes van a ver que hay personas que quieren, no, que quieren, desean, ya, pero como se los dije al inicio, el deseo no es lo que mueve a las personas a salir adelante, sino cuando ya les ha dolido suficiente. Hay mucha gente que quiere comenzar un negocio digital sin experiencia, generar dinero, pero ¿saben qué? No todos lo van a lograr. Y te van a dar cuenta acá porque comenzamos mucho y al final van a ver poquito, ok. Los que lleguen hasta el final, esas personas son las que van a poder empezar a crear un negocio digital sin experiencia desde cero y tener éxito. Aquellas personas que quieren, ay, sí, yo quiero, pero se salieron, pues, obvio que no van a tener éxito, ok. Y se los dejo así desde este momento sumamente claro para que puedan entender la diferencia, ¿no?, entre la inversión de tiempo y esfuerzo que hacemos por capacitarnos, por aprender. Que mucha gente no está dispuesta a hacerlo y por eso es que no tiene el éxito, ok. Así que si ustedes quieren tener éxito, tienen que quedarse hasta el final de esta clase porque lo que viene ahora está muy, muy poderoso, ok. El segundo paso para empezar un negocio digital, hay que entender estas tres cosas. Hacer marketing de atención, honesto y transparente. El marketing de atención, es más, esto inclusive también es de Gary V, no les quería comentar ya acá, pero esto de la atención, las personas que tienen la atención son las personas que tienen el dinero.